Con el objetivo de dialogar sobre diferentes inquietudes de la provincia y del sector gremial, el vicegobernador Sergio Casas y el ministro Néstor Bosetti recibieron a los representantes de los gremios nucleados en la CGT La Rioja. Hemos transmitido que vamos a seguir acompañando con todas las políticas salariales, con las políticas habitacionales, abriendo una instancia de mucho diálogo, vamos a conversar muchísimo de acá en adelante para irnos poniendo siempre de acuerdo en ese ámbito de un buen diálogo. El gobernador Beder Herrera y el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, inauguraron las obras de ampliación y refacción del Jardín Sara Eccleston. Allí Sileoni anunció la aprobación de nuevos proyectos destinados a la construcción de playones deportivos, jardines maternales y escuelas para La Rioja. Acompañando a padres, alumnos y docentes, el secretario de la Gobernación, Alberto Paredes Urquiza, participó de las actividades organizadas por un nuevo cumpleaños de la Escuela Número 365, Provincia de Misiones, ubicada en el barrio Antártida 3. El ministro de Gobierno, Claudio Saúl, junto a las autoridades de seguridad de la provincia, anunció que efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía serán los encargados de custodiar y dar transparencia a las elecciones a realizarse el próximo 5 de julio en toda la provincia.